Bienvenidos al canal de Kaman Bienvenidos al canal de Kaman Vamos a hacer esta quest En la cual vamos a tener un item Que nos va a permitir entrar en la estancia Para matar al Raid Boss Antaras Que es de nivel 80 La quest se puede iniciar a nivel 50 Pero si vamos a probar con este PJ Que esta a 59 Y esta bastante bien equipado a ver como nos va Y en todo caso si no Vamos a tener que hacerla ya con equipo A Con nivel 61 menos Mínimo nivel 61 La quest se inicia con Gabriel Acá cerca de la plaza Cerca de la plaza en Girand Vamos a hablar con Gabriel Le vamos a dar quest Y bueno si se fijan acá Tenemos que hacer una serie de Para obtener la marca como nos dice acá Tenemos que visitar varios Varios NPC en distintos lugares Y cada uno de esos NPC Nos va a mandar matar un tipo de mob Vamos a poner que sí Estamos listos Acá nos da el listado de NPCs que tenemos que ir a visitar Y nos da este item de quest Entonces vamos a empezar a ir a hablar con Magister Cayena en Ivory Tower Bueno estamos en Ivory Tower Y lo que vamos a hacer ahora es Vamos a hablar con la Gatekeeper Y vamos a poner Go to Another Floor Y vamos a ir a la de Dark Mystic Guild Acá llegamos Y bueno vamos a buscar a Magister Cayena Vamos a hablarle Vamos a poner Cuester Y bueno nos dice que tenemos que matar Stalker Horn A Andrej Talon De Mark Zettel Entonces vamos a tener que ir a Forsaken Plains Para matar estos mobs Acá le vamos a poner que lo vamos a hacer Y bueno acá nos dice que Ya nos dijo eso Así que bueno nos vamos a Forsaken Plains Estamos en la Gatekeeper de Aden Vamos a tomar Un teleport a Forsaken Plains Aquí llegamos a respawn Y le vamos a mostrar donde están los mobs Muy bien aquí tenemos Las Marsh Drake Y Marsh Stalker Las Stalker son 53 Las Drake son 54 Y bueno tenemos que matar Hasta obtener unos ítems Muy bien aquí tenemos los ítems que nos pidieron Los Marsh Stalker Horn Y Marsh Drake Talos Solamente uno necesitamos Así que volvemos a hablar con Magister Cayena Muy bien entonces ya tenemos Los dos ítems que nos pidió Cayena Seguimos en Abre y Tower El piso de los Dark Elf Vamos a poner Cuester Espera que Yo les muestro acá Acá Cuester Ahí está y nos entrega este ítem Ahora lo que vamos a hacer es Ahora lo que vamos a hacer es irnos al Templo de Aden Ahora vinimos a Aden Estamos en el Templo Vamos a hablar con High Priest Orben Vamos a dar quest Audience with the Land Dragon Ahí está y nos dice que tenemos que matar Bloody Queen Hasta que aparezcan unos mobs Y obtener el ítem de quest Le ponemos que estamos listos Y bueno nos vamos a buscar las Bloody Queen Para buscar las Bloody Queen Vamos a tomarnos Ahora con la Gatekeeper en Aden Y vamos a tomar un teleport Donde dice Seal of Shield Aquí llegamos a respawn Y le mostramos donde están Allá hay una Por allá hay otra Allá hay otra Estas hay que matar Hasta que obtengamos Hasta que aparezca un mob de quest Y después al matar ese mob de quest Nos va a dar el ítem Bueno ahí apareció un mob de ítem Tenemos que matarlo hasta que nos de Ítems Bueno aquí nos dio este ítem Y nos vamos a ir A la... Vamos a volver a Aden Para obtener la otra Guardians Otra Guardians Mark Tenemos que volver con Orben Y entregarle este ítem Estamos en el templo Vamos a hablarle con él Quest Ahí está Y ahí obtuvimos La segunda Guardians Mark Nos vamos a hablar con Master Kendra en la Warrior Guild. Muy bien, estamos en la Warrior Guild en Adel, vamos a hablar con Master Kendra, damos quest, y bueno, dice que tenemos que matar Harith Lizarman Shaman y Harith Lizarman Matriarch, hasta que aparezca un mod de quest Harith Lizarman Shalot, para obtener el item de quest. Decimos que estamos listos, y bueno, allá nos vamos. Estamos con la Gatekeeper en Hunter Village, y vamos a tomar un teleport a Forest of Mirrors, necesitamos matar Harith Lizarman Shaman y Matriarchs, y bueno, les vamos a mostrar donde están. Bueno, aquí tenemos la Harith Lizarman Matriarchs, y allá tenemos los Shaman, acá hay unos poquitos, pero después también, allá tenemos otra, acá tenemos un Shaman, bueno, en toda esta zona y pasando aquella lomada, también vamos a encontrar, acá tenemos que matar también, hasta que aparezca un mod de quest, matar ese mod de quest y obtener el item. Acá aparezca el tercero, a ver, si hay que matar también. Ahí está, obtuvimos, acá está, ven, el Totem of Blood Dragon, esto se lo tenemos que llevar a Magister Kendra, para que nos entregue la otra Mark's Guardian. Muy bien, estamos con, como es con Master Kendra, tenemos el item de quest, estamos en la Warrior Guild en Adem, le damos quest, ahí está, y obtuvimos la tercera de las cuatro Guardians Marks que necesitamos. Ahora vamos a ir a la Orc Guild en Hunters, habla con Prefect Chakiris. Estamos en la Orc Guild en Hunters Village, vamos a hablar con Prefect Chakiris, le damos quest, ahí nos dice que tenemos que matar Kranroth y Kranroth, la parte de piel y una pata, así que le damos, que le vamos a recolectar y nos vamos a ir a Forsaken Plains desde Adem. Estamos con la Gatekeeper en Adem, le vamos a hablar, vamos a poner un teleport a Forsaken Plains, acá llegamos a respawn, y bueno, tenemos que conseguir matar Kranroth y Hanroth, y les vamos a mostrar dónde están. Los Kranroth y Hanroth, las Hanroth son nivel 58 y los Karnroth son 59, así que evalúen, vuelvo a repetir, evalúen cómo les va yendo con los otros Maw que van matando, y bueno, si ven que los matan, esperan a ser nivel 61 con Equipo A que les va a ir mucho mejor. Muy bien, tenemos los ítems que nos pidió Chakiris, ya tenemos los dos, estamos en la Orc Guild en Hunters, vamos a hablar con él, cueste y listo. Ya tenemos los 4 Guardians Mark y ahora vamos a hablar con Gabriel en Healer. Muy bien, tenemos las 4 marcas que nos había pedido Gabriel, vamos a hablarle, pues, y uno nos dice que tenemos que ir a hablar con Warehouse Chef Maw en Gluding, y luego con Blacksmith Helton en Oren, así que bueno, le vamos a decir que sí, que estamos listos para hacerlo. Estamos en la Warehouse de Gluding, vamos a hablar con Maw, le damos cueste, y bueno, acá nos dice, nos manda a hablar a Windy Hill, y tenemos que encontrar un mob de quest que se llama Ferds Abyssal Jewel Fragment, y Marafan, que es el ítem de quest que vamos a obtener luego de matar este mob, el Abyssal, no sé cuánto. Le damos que sí, bueno, estamos en la Gatekeeper, vamos a hablar, vamos a tomar un teleport a Windy Hill, ojo que está Windy Hill y está Windmill, es Windy Hill, vamos por ahí. Muy bien, aquí llegamos al respawn y les vamos a mostrar dónde está el mob de quest. Muy bien, aquí está el quest Monster, 2x2, 4, sí, y bueno, este es nivel 60, así que tengan cuidado, vamos, vamos a matar a este bicho. Y acá aparecen estos mob de quest que tenemos que matar. Y obtuvimos estos ítems, esto es para guardarlo nomás, pero este ítem, el Mara Sphank, que se lo tenemos que llevar a Mouk, allá en la Warehouse de Gluin. Muy bien, así que tenemos acá el Mara Sphank, estamos en la Warehouse, vamos a hablar con Mouk, le damos quest y listo. Nos entregó uno de las dos Guardians Mark que necesitamos, y ahora vamos a hablar con Blacksmith Helton en la ciudad de Oren. Bueno, estamos en la Warehouse, en la Blacksmith Guild en Oren, vamos a hablar con Blacksmith Helton, vamos a quest, y nos dice que tenemos que encontrar la segunda Jiguel Fragment, hasta que aparezca, y lo mismo que siempre, es hasta que aparezca un mob de quest y matamos hasta obtener el ítem. Dicimos que sí, y nos vamos a ir a Sea of Spores. Bueno, estamos con la Gatekeeper, vamos a tomar un teleport a Sea of Spores, muy bien, llegamos al respawn, y bueno, lo que hay que hacer ahora es girar la cámara. Muy bien, aquí está, lo vamos a matar, aparecen los mob, matamos hasta obtener el ítem de quest que vamos a necesitar. Muy bien, aquí tenemos el ítem de quest, y bueno, se lo tenemos que llevar a Helton en la Blacksmith de Oren. Muy bien, tenemos el ítem de quest, estamos en la Blacksmith de Oren, vamos a hablar con Blacksmith Helton, para que les dé a mostrar acá, ahí, le ponemos quest, listo, y obtuvimos el segundo Guardians Mark que necesitamos. Ahora, volvemos a Heeran a hablar con Gabriel. Bueno, con las dos Guardian Marks que tenemos, volvemos a hablar con Gabriel, vamos a darle quester, y nos dice que tenemos que ir a hablar con Gilmore en la entrada de Dead Past. Para eso nos vamos a ir a Hunter's Village, estamos en la Gatekeeper de Hunters, y le vamos a hablar, y vamos a tomar un teleport, acá donde dice Dragon Valley, y llegamos al respawn, vamos a hablar con Antara's Watchmen Gilmore, le damos quest, acá estamos en esta, en la audiencia de Gwengland Dragon, y nos dice que, una tercera joya, y esto, vamos a poner aquí sí, no nos dice nada acá, en lo que tenemos que hacer, vamos a revisar acá, no nos dice nada, no nos dice que tenemos que matar, no nos dice nada, pero, lo que tengo que hacer ahora, es matar, para que aparezca esta, esta que nos pidió acá, la tercera joya abisal, tenemos que ir a matar Cave Keeper y Cave Maiden, y les vamos a mostrar donde están. Gwengland.com 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 Bueno, aquí tenemos Cave Maiden, y Cave Keeper, ojo que, estos son agresivos, son nivel 52, estas son agresivas también, estas de Macquarum, bueno, esta hay que matar, unas 2, 3, entre 3 y 5, entre 2 y 5, para que aparezca la tercera abisal, no sé cuánto, así que bueno, vamos a matar, bueno, matamos 2, una, capaz que ustedes tengan que matar 2, acá está la de quest monster, bueno, es lo mismo que los otros, hay que matar hasta que aparezcan otros mob, matarlos, y obtener el item de quest. Ahí se apareció, bueno, obtuvimos el item de quest, y ahora se lo tenemos que llevar, o sea, Gwengland, muy bien, aquí tenemos el item, y lo que vamos a hacer ahora, es hablar con Gwengland, y luego, damos quest, audience with the land dragon, listo, y ahora lo que tengo que hacer es, para un cachito, nos dio, este fragmento, y hay que llevárselo a Theodric Watchman of Antara, para eso, para eso, vamos a ir a Antara's Lair, vamos a, estamos en la Gwengland, de Hunter Vilas, para ir a Antara's Lair, tomamos un teleport a Antara's Lair, aquí llegamos a respawn, y bueno, giramos la cámara, y acá está, Antara's Warsman Theodric, Teodric, tenemos el item de quest, estamos acá, vamos ahora con él, quest, audience with the land dragon, y listo, tenemos el famoso portal stone, que necesitamos, para ir a matar a Antara's, así que bueno, espero que les hayan servido, cuídense suerte, chau chau.